Hoy, vida e inteligencia, esto es lo que pasa. Ajá, vida e inteligencia, estas son dos cosas que nos hacen una conclusión. E, inteligencia extraterrestre. ¿Algún sustitulo, complemento, idea complementaria? ¿Dónde están? ¿Están o están? Están. Real. Ok, bien, analicemos el tema. Vida. ¿Qué es la vida? Ya hemos medio hablado de ella. No hemos profundizado demasiado, lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué es la vida? Es una definición rápida de vida. Si quieren, busquen rápidamente algún institucional, algún institucional, o... O, si a ustedes se les ocurre una definición simple, por favor, proporcionenla, compartanla. ¿Qué sería la vida? ¿Qué es la vida? No, ¿qué sería? ¿Qué es? Sí, deben ser precisos en el lenguaje. ¿Todo organismo que lleva a cabo funciones metabólicas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que se les gusta? ideas que ayudan a definir lo que está estudiando. Y da, vimos tres paradigmas fundamentales. ¿Cuáles son? En función de eso podríamos nosotros construir una definición de vida. La vida es un fenómeno, es un algo que sucede, no es algo estático. ¿O es algo estático? ¿Es un objeto? La vida es un objeto. ¿No? Es algo que de alguna manera cambia en el tiempo. Quizás se mueve. Quizás. Pero al menos cambia. Entonces es un fenómeno que cambia, que está, ahora sí, ¿cómo son esas cosas? ¿Qué es eso que cambia? Son cosas, no son cosas, no son grandes. Llamemos de programir entes, entes, cosas. ¿De programir cosas? Fenómeno de entes, No Fíjate que eso no está Para dentro de los parámetros fundamentales No dice de qué está hecha En cuanto a la unidad básica de materia La unidad básica de materia No dice que esté hecha Ni siquiera de moléculas O de átomos Que es la base De la materia en el universo Que sería según La definición o la descripción Química, que sería la ciencia Que estudia la materia en el universo Y sus transformaciones Entonces entes Pero entes Desde un punto de vista biológico De qué o cómo están hechos Tendrían que estar hechos por células Entes celulares ¿Qué más? ¿Cuáles son los dos paradigmas? ¿Eh? Que evolucionan Pero para evolucionar ¿Qué le quieren hacer? Tendría que ser antes ¿Eh? ¿Adaptarse? No La adaptación Es un mecanismo Para la evolución Reproducirse Entonces antes Antes que evolucionamos Son entes celulares Reproducibles Pero cómo es esa reproducción Nos ponemos en la foto Y ahora Auto Autoreproducibles Se reproducen a sí mismos No requieren un agente externo ¿O sí? Alguien dirá Sí, sí Una celestina Esos otros ¿Qué evoluciona? Ya estamos esperando Unas fotos Coherentes Ligados En un proceso Que se llama vida Es un fenómeno De entes celulares Autoreproducibles Que evoluciona La construimos Con base En la definición Que vimos De los padres Y más de la biología En las minas ¿Ok? Entonces Vida e inteligencia ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? La capacidad de llevar a cabo Acciones de manera racional Y no por instinto Entonces No habría niveles De manera consciente Es absoluto Es un sí o un no O se es inteligente O no se es inteligente Hay inteligencia O no hay inteligencia O podría ser un fenómeno gradual ¿También es un fenómeno? ¿No es así? Sí, porque varía ¿No? O sea, la capacidad De la capacidad De la capacidad A ver Entre celulares Y deben tener Esa cosa Esa característica Que se llama inteligencia Para reproducirse ¿Qué? ¿Qué se requiere? ¿Para que una célula Se reproduzca ¿Qué se requiere? Y de hecho Es Lo que está aquí Implícito Y que lleva finalmente Al proceso de evolución Que es el cambio De los organismos celulares En el paso del tiempo O sea, se transforman Los Los entes celulares No se No se conservan En su forma Eternamente Van transformándose La evolución Es transformación A lo largo del tiempo Pero no de un organismo No de un ente celular Sino del conjunto De entes celulares Conforme pasa el tiempo De hecho La unidad Biológica evolutiva No es el organismo ¿Cuál es? La población La población No es la especie Vamos a decir La especie Es la unidad evolutiva La especie Es la que se transforma La especie Entendida como Un conjunto De organismos Con características De igualdad No de similitud Sino de igualdad Son todos iguales Ojo Iguales No idénticos Iguales No idénticos Se parecen mucho 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 Es idéntico A dos Mientras que Uno Adicionado a uno Es igual A dos Esto es una igualdad Y esto es una identidad ¿Sí? Los organismos Que forman Una especie Son Más Parecido a esto Que a esto Digamos que serían Mejitos Temenos Y aún así Inferencias Ok Entonces ¿Qué Usan Para reproducirse Los entes celulares? ¿De qué dependen? ¿Qué hay en ellos? ¿Eh? Información Esa es la palabra Aquí hay implícita De hecho La reproducción Implica una transferencia De información Ya conocemos La naturaleza Material De esa información En los entes celulares Que existen En el planeta Tierra ¿Cómo se llama? ¿Eh? Información genética ¿Cuál es su naturaleza? ¿Material? ¿De qué están hechos? ¿Eh? Ácido De Sosilipotopleico Para no decir Todas las Las palabrotas Y nuestro Resulto Lo Resultamos A las siglas ADN En español ¿Bien? Ácido Desoxirribonucleico No ¿Bien? Desoxirribonucleico O sea Desoxirribonucleico Bien Pues La información Está en forma De ADN Y yo estoy poniendo en verde Porque tiene que ver Con este concepto ADN Eso es en cuanto al proceso de auto-reproducción ¿Bien? E incluso La transformación de esta información La modificación De la información Es lo que da Un lugar al proceso de la evolución De alguna manera Cambia En la información Se transforma Se modifica Para vino para abajo Ahora Bien Pero antes Para que estos entes celulares Puedan auto-reproducirse Teniendo información Requieren algo más Y eso depende de la física De las leyes de la física La física dice que todos los sistemas En el universo Tienden a su estado Mantienen a su estado de reposo O de movimiento A menos que algo los perturbe En las palabras Si eso existe en el universo De lo que sea La ley de la física Y entonces Para que esta información Se Transmita Tiene que moverse De uno De un lugar A otro Quiere decir que Tiene que haber Algo que le empuje Algo que la Algo que la Que Que le iba a cambiar Una fuerza Y esa fuerza ¿Y esa fuerza De dónde sale? ¿Cuál es La 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 Causa De esa fuerza Que permite A la información Ser transmitida De un organismo A otro Es la esencia Que permite Que una Vesícula Una bolsa De grasa Sea Sea Un ser vivo O una Bolsa de grasa ¿Qué hay adentro De las células? En las células ¿En todas? En las bacterias Que se le quiere Una fuente De energía De hecho Fuerza y energía Son equivalentes Desde un punto De vista físico Los cambios Ocurren Me estoy viendo Muy clásico Físico clásico ¿Sí? Ocurren Por fuerzas Las fuerzas Causan Los cambios Y toda Fuerza Las fuerzas Que hacen Cambios Son Energía Una fuerza Que es capaz De hacer un cambio Es energía Incluso una fuerza Que es capaz De impedir un cambio Es energía Toda fuerza Que es capaz De hacer algo Es energía Entonces Hay una Similitud No hay Otra vez Digamos que Usando lenguaje Matemático La fuerza Se parece A la energía Pero son idénticas De hecho Las unidades Físicas Son diferentes En física Las unidades De fuerza Son los Newton Mientras que Las unidades De energía Son los Yurus Howles No digan Julios Porque no tiene Nada que ver Con ningún Julio Ni con Julio Regalado Entonces Para que Esas células Transmitan La información Requieren una fuerza que causa el cambio y entonces una energía. Y a su vez entonces estamos hablando de movimientos de energía. Movimientos de energía. La energía pasa de una célula a otra, de una parte de la célula a otra parte de la célula, eso lleva a que la información en forma de ADN se pueda transmitir y de hecho la energía de cierto modo también es información. La inteligencia tiene que ver con la capacidad para el manejo de información. Mientras mayor capacidad de manejo de información tenga un sistema, será un sistema más inteligente. Entonces sí, las bacterias son inteligentes, pero son menos inteligentes que organismos que manejen más información. este es un punto de vista de una disciplina que no es la vida, no es la que estudia la vida, sino no es la biología, sino es parte de la informática y la cibernética. Los seres vivos entonces son entes informáticos, manejan información, pero con esas características, manejan información para fines de autoreproducción y evolución. Primero, conservación del sistema como ente celular. Por cierto, esos procesos, esos procesos de transformación de energía, de energía, de una forma de energía A a una forma de energía B dentro de la célula, a esto le llamamos metabolismo. Entonces, no solamente son entes celulares, son entes celulares y hay metabolismo y hay información. Y esa información se transmite, se reproduce y se transforma. Hay reproducción y hay reproducción. Mientras más de esto se maneje el organismo, el ser equivo, será más inteligente. y eso implica también el manejo de información y la transferencia de información. En las palabras comunicación. no sirve de mucho toda esta energía si se queda guardada dentro de una célula. Tienen que transmitirse quizá a través de los procesos reproductivos y quizá a otros entes similares. Son procesos de comunicación. La comunicación entonces son movimientos de información. Y esa información puede ser tanto en forma de energía como en forma de materia, como puede ser la información genética. Entonces, vida e inteligencia. La vida es un fenómeno inteligente. pero puede haber diferentes grados de inteligencia. Extraterrestre. Extraterrestre. ¿Qué significa extraterrestre? Afuera de la Tierra. Tenemos entonces ahora extra terrestre. Porque nos estamos definiendo a la vida que está más o menos. no la vida en la Tierra sino la vida más afuera. ¿Hay vida afuera de la Tierra? ¿Hay vida inteligente afuera de la Tierra? Otra pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Alguien tiene alguna respuesta afirmativa negativa? ¿Tú qué es ahí afuera de la Tierra? ¿Hay vida inteligente afuera de la Tierra? ¿Eh? ¿Hay? ¿Necesitamos? ¿No? ¿Es cierto? Porque supone que el mismo de ahora que el espacio está ahí. ¿No? 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 Están afuera de la Tierra y son muy inteligentes? Todos tienen destinos universitarios hasta posgrados. Pero sí, hay vida inteligente. Ahorita, en una cosa que está así y sin esto. no es de una nave imperial, ¿eh? En la estación del paseo y terrasco. Pero estos son humanos y terrícolas. Es decir, viven aquí. La pregunta entonces de dónde están son formas de vida inteligente afuera de la Tierra no solamente se refiere a estos sino las que estarían más allá digamos de la órbita terrestre. Ahí la pregunta es ¿dónde están? Quizá antes de dónde están es ¿eh? No, antes de sí hay teníamos que hacer la pregunta de puede haber vida en el universo además de en la Tierra Es una pregunta que se han hecho algunas personas no sé desde cuándo pero desde la década de los 60 es un señor llamado Pedro Ferris ¿han oído hablar de él? Pedro Ferris Santa Cruz escribió este libro dedicado a a sus padres a sus hijos a sus nietos a sus hermanos titulado Un mundo no en la portada un huevo estrellado no lo conocía es el papá del actual periodista o en el país de la televisión ese libro es de mi hermano este que ya está hasta parchado este me lo acabé se titula ratillos voladores no no son los que les avientan las esposas esperadas a los maridos responsables es más todavía tiene aquí una nota que dice el autor Frank Edwards tercera edición dedicada precisamente al recuerdo de mi viejo amigo Ray Allen 1966 es la primera edición ¿qué sucede aquí? y no solo eso lo interesante de este libro es que preséntalo por aquí aquí no quiere ver por acá bien ¿han visto ustedes algo de eso? lo han visto por ahí en las ediciones en los periódicos en los revistas en otros libros hay un montón ¿eh? ¿verdad? de esos dos que son clásicos de México bueno acá el clásico de México es de hecho la toma de los mexicanos y la toma de los mexicanos ¿han visto algo de eso? ¿lo han escuchado algo de eso? ¿eh? ¿o no? ¿eh? ¿history channel? ¿ah, eh? ¿history channel? ¿history channel todos los días antes era primer canal antes no salía eso todos los días acá documentales sobre historia historia antigua del mundo extremadamente siempre documentales sobre la segunda guerra mundial lo cierto hoy es un aniversario más de este parque el 6 de junio de 1944 los aliados la bretaña la franza libre los estados unidos y otros exiliados de europa molacos vergas bueno los británicos incluían a los canadines y los australianos los holandeses a los de la india entonces era el imperio británico que existía todavía en la época de los 40 desembarcaban en las costas del norte de Francia para abrir un segundo frente contra los alemanes y a los soviéticos y no los rusos porque eran rusos y a los rusos ucranianos ¿eh? no es que era la unión soviética la unión de las socialistas soviéticas eran muchas repúblicas supuestamente socialistas y supuestamente soviéticas que habían sido invadidas por la Alemania nazi de Hitler y aunque habían contraatacado y ya estaban habían parado la policía alemana Stalin estaba desesperado exigiéndole a Roosevelt que por favor abriamos el mundo frente en Europa porque ya necesitaba tiempo para para poder realmente pasar de solamente un contraataque a una ofensiva formal contra los los alemanes ya estaban muy incestados de hecho sí sí se incluyó importantemente el separado de Normandía es el norte de Francia porque eso hizo que Hitler ordenara el retiro de tropas importantes que estaban en el frente ruso al frente ya en Francia para parar la invasión de los aliados entonces eso delimitó a los alemanes en el este y permitió al ejército rojo subjetivo finalmente aplanar a los alemanes se cierra paréntesis no fue exactamente paréntesis puse unas imágenes para el tema de son imágenes tomadas de notas periodísticas curiosamente salen mucho en los diarios pero a partir de cuándo 1947 aunque hay descripciones dicen que hay descripciones previas todo este asunto de pregunta de dónde están los extraterrestres extraterrestres inteligentes detona principalmente a partir de 1947 1947 ese año está muy cercano al final de la segunda guerra mundial que fue en 1945 la invasión de Normandía se da en junio del 1944 y antes de un año de hecho 11 meses después casi exactamente 11 meses después Alemania se rinde la invasión se da el 6 de junio de 1944 y Alemania se rinde el 5 de mayo de 1945 o sea 11 meses después gracias 12 meses después en agosto del 45 permanece todavía la guerra en el pacífico de los japoneses y principalmente los norteamericanos aunque los japoneses habían entrado en conflicto con norteamericanos con holandeses con belgas con británicos con franceses porque esos países tenían colonias en el sureste de Asia indochina las indias holandesas pero en Venezuela Holanda era un gran imperio también ahora es un país pequeñito pero con un gran capital entonces continuó la guerra estaba bien en el pacífico hasta el no 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 6 de agosto de 1945 ¿qué sucede? luego lo vamos a tocar 6 de agosto el ataque nuclear bueno atónico sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y el 9 de agosto el segundo ataque atónico sobre la ciudad de Nagasaki dos ciudades donde había una importante industria militar japonesa fue por eso que son los blancos del ataque la industria estaba en las ciudades donde había gente y por eso hubo una gran mortalidad de civiles alrededor de 200 mil muertos en Hiroshima ¿qué es el nombre del propósito desde el nombre de España? bueno pues que se fue a la antigüedad y esto no fue bombas atómicas no fueron bombas atómicas si hubo bombas de fisión nuclear sino que fueron bombas químicas o sea explosivos químicos basados en explosivos con más autenticidad basados en compuestos y es muy diferente es muy diferente la 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 bueno sí de hecho los primeros en realizar bombardeos sobre población civil fueron los alemanes cuando bombardeábamos su Inglaterra entonces ¿quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos? no había ni buenos ni malos eso lo vamos a ver después vamos a hablar después es importante es importante hablar con los pies de la tierra y lo más objetivo posible fuera emociones filias y formas ¿por qué entonces dejamos ser críticos? el pensamiento crítico tiene que tratar de dejar de lado no es fácil filias y formas y no acudir a juicios de valor nada de que es bueno o de que es malo simplemente es y hay consecuencias hay actos y hay consecuencias ya lo veremos más adelante en la última parte del curso entonces en agosto de 45 termina la guerra han pasado apenas dos años de hecho todavía están todavía están este muy ángelos muy ángelos de las emociones los espíritus están muy excitables los políticos y los militares porque incluso en 1945 después de que se rinde Alemania se lleva a cabo una reunión de los líderes de los aliados en Alemania en Potsdam se reúnen Stalin Roosevelt y Churchill para definir el futuro del mundo y es durante esa reunión en mayo del 45 cuando le informan a ah bueno no Roosevelt ya no Roosevelt había muerto Roosevelt muere a principios de 45 creo que en marzo lo que pasa estaba ocurrido por la reunión que hubo en Casablanca en África en Noráfrica en Noráfrica antes hubo una reunión precisamente en Stalin Churchill y Roosevelt para definir la invasión de Europa el desembarco que se dio posteriormente Roosevelt muere me parece que en marzo de 45 y a la reunión de Potsdam llega que había sido su vicepresidente y que asume la presidencia una vez había sido Roosevelt que es Harry Truman Harry Truman entonces el que está presente en la reunión de Potsdam con Stalin y con Churchill y es a Truman a la que le llega el aviso de que la prueba aquí cerca del norte de México cerca de Ciudad Juárez un poco al norte de Ciudad Juárez se llevó a cabo la prueba del primer dispositivo atónico fisionado la primera agua patónica experimentada el niño pequeño ha nacido fernando y en ese momento le dice a Churchill y a Stalin que tiene un lado ya Stalin sospechaba de eso de hecho ya tenían los planos de la bomba pónica norteamericana los hayan conseguido por medio de esto y ahí se decide el futuro del mundo que es dividirlo entre la hegemonía de dos potencias que son los Estados Unidos y los Estados Unidos y comienza en 1945 la guerra fría es una guerra armamentista es una carrera una carrera armamentista se trata de los motomicados que desarrollaban el primer dispositivo nuclear los soviéticos con los planos de los motomicanos desarrollan su propia bomba y la estalla me parece que no son 47 47 48 no solamente hubo sino otros armamentos durante la segunda guerra mundial los alemanes fueron los únicos en lograr tener aviones a reacción mencioné en la clase pasada y a Chuck Tiller no fue en esta clase no lo mencioné un día yo no fui en la clase de matemática en Chile no se lo hacen por qué no se lo hacen en Chile en 1947 los norteamericanos precisamente Charles Yeager rompe la barrera de sonido y nunca se la cobraron y nunca se la cobraron no le dijeron yo break in your body de hecho le pagaron por romperla en octubre de 1947 octubre de 1947 Jinger rompe la barrera de sonido en un avión poético no era un avión de motor a reacción como el Mr. Smith no era un avión de propelas aunque ya durante la segunda guerra mundial algunos pilotos norteamericanos habían reportado que cuando iban persiguiendo o los iban persiguiendo ellos en Europa en Ponguatí para evadir al alemán al patiente alemán muchas veces se lanzaban en picada y al lanzarse en picada a los aviones que alcanzaban velocidades de 1.5 kilómetros kilómetros por hora al lanzarse en picada ganaban ayuda de la gravedad de la aceleración gravitacional y aumentaban su velocidad de hecho llegaban a alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de sonido 1.100 y tantos kilómetros por hora en una caída en picada algunos no sobrevivieron porque reportaban perder el control de los aviones perder el control sobre todo de la parte de los elevadores y de timón eso llevó a que tanto los británicos como los rusos bueno los soviéticos como los norteamericanos investigaran el vuelo a la velocidad de los centros entonces entre 1945 y 1945 se quedaron se sigue dando un avance tecnológico muy grande en armamento aéreo y suelen ser proyectos que de hecho son secretos cuando en octubre de los 45 el JIN que rompió la barrera de sonidos solamente se enteró de la tomando no salió en las noticias hubo censura pero había buenos experimentales y había otro tipo de tecnologías experimentales que estaban desarrollando para los experimentales en 1947 en Roswell en Neoméxico y es la nota que está ahí que dice Roswell en Neoméxico ¿qué sucede en Roswell en Neoméxico? ¿dónde se encuentra Neoméxico? aquí ¿dónde fue la prueba nuclear? en Neoméxico en Alamogordo Neoméxico agua pasa por mi casa dice algo de Roswell sí el libro sí efectivamente y el es esa la fuerza aérea confirma platillos voladores a partir de 1947 empiezan a surgir los diarios norteamericanos principalmente principalmente en los diarios norteamericanos y los diarios norteamericanos en el sur de los estados unidos donde están los estados esterimentales una observación de cosas raras y en Roswell las noticias hablan de que encontraron restos de una nave extraterrestre incluso el algo así del pueblo de Roswell que fue Neoméxico llegada al lugar donde había restos materiales raros están muy confusos están muy confusas la información pero sí reportan el hallazgo de materiales que él antes no había visto materiales metálicos que al doblarlos y soltarlos volvían a su forma original en la tía por lo más que convenció la gente por ejemplo era el papel aluminio ¿qué pasa cuando tienen un papel aluminio envuelven sándwich torta el pollo para el almuerzo y a la hora que los envuelven se queda todo arrugado si lo hacen bolita se queda todo arrugado imagínense que de repente se encuentran están en ese contexto y llegan y les dan materiales que al arrugado regresan a su forma original actúan como nos sorprende es una envoltura de galletas pero esto no existía en 1947 en el mercado son materiales laminados metálicos de hecho son varias láminas delgadas de tanto polímeros plásticos como materiales que se comportan diferente a como la gente lo veía hace 50 años 60 años 60 60 no ya son 70 años ya son 70 años ya no me puedo obtener yo no estuve en México ni en el desembarco normalía no pero imaginen que esto lo hubiera visto una persona hace 70 años y hubiera pensado extraterrestres naves espaciales este este ya era el material con el que se hacían algunos materiales algunos espos vitales si no es parecido si no es parecido se usaba para globos globos aerostáticos de gran amplitud robo extraterrestres en el pasado estas fotografías están en nuestros libros son reales son verídicas para poder afirmar eso necesitamos acudir a recordar en este caso que es la fotografía ¿cuándo se inventó la fotografía? de 19 no le sale pero fue en el siglo 19 mediados del siglo 19 de hecho los antecedentes de la fotografía están en el antaguerrotito el antaguerrotito fue la primera forma de fotografía ya más o menos funcional la fotografía no es más que la impresión de imágenes por luz foto por luz para generar imágenes vamos a decir gráficos gráficos y se hace se hacía originalmente hecho el aguerrotipo también es eso más que es muy muy lento es un proceso de una reacción química de foto o sea provocado por la luz oxidación de moléculas a una molécula de la luz y se transforma y si la tienes adherida a una superficie esa cosa modificada se queda adherida en esa superficie de ahí viene el concepto de placas fotográficas toda vez se usa este concepto en medicina ¿en qué parte? ¿en qué en radiología? vamos a que nos saquen rayos X y te dan la placa ¿por qué placa? si es una hoja y toda flexible más o menos flexible porque originalmente estas placas eran de vidrio donde se colocaba una mezcla una mezcla más homogénea pero no era exactamente la líquida medio viscosona de sustancias químicas que reaccionaban con la luz se le llama eso emulsión y la imagen se genera cuando esa emulsión en la placa de vidrio se modifica porque le da la luz y se queda pegada de hecho había que agregar retroactivo para que se quedara fija la imagen o las sustancias químicas quedaban fijas en el vídeo si no se caían se derramaban a ellos se le llama o se le llamaba fijador es así como se hacía la fotografía antes todavía se hace en parte de una manera similar cuando ustedes toman su cámara digital y toman una foto dicen los japoneses de Fuji porque es un negocio que una fotografía no es sino la cinta es un papel bueno actualmente ya no usa vidrio se usa papel hubo otros materiales materiales plásticos por ejemplo te digo las plásticas en el papel se coloca la emulsión se le ilumina a los reactivos químicos y ellos son los que se dan permitan ver lo que se parece a que está afuera que tomamos en la fotografía no es el objeto es un modelo muy parecido es la imagen capturada producto de fenómenos ópticos en una transformación de reactivos químicos en una superficie es como una pintura química hecha con luz por algo decir eso nada más que no lo pintamos a mano la luz misma pinta la imagen en la superficie la calidad de la fotografía dependía en estos tiempos de los reactivos químicos y la capacidad de transformación que tuvieran y además las moléculas son materia y tienen tamaños específicos hay moléculas pequeñitas como el hidrógeno en la molécula más pequeña que hay dentro del universo es la H2 H2 es una molécula la molécula de hidrógeno y hay moléculas muy grandes como el ADN o no las proteínas gratotas los lípidos chiquitos los polisacáridos dependen desde un disacárido pues era una de las acarroces pequeñas pero el albidón grande que es si los que tenemos son moléculas que se oxidan de que dependerá la calidad de la imagen vamos a ver bien Gracias. ¿Qué es eso? ¿Sería algo equivalente a que yo? ¿Ahora algo así? ¿Ahora algo así? ¿Qué es la diferencia? Más que el tamaño. Fíjense. Esto que está aquí es esta mancha. ¿Cuál es la diferencia? E incluso cuando pongo una mancha recta, quizás sí. ¿Qué es lo que veo? Lo que estoy viendo son un montón de puntitos de carbonato de calcio. Hay lugares donde están más acumulados, aquí, y lugares donde hay muy pocos, como acá. Son puntos de carbonato de calcio. C-A-C-O-3. ¿Qué? Es el G-I-S, el carbonato de calcio. Es una imagen hecha con puntos de carbonato de calcio. Lo que estoy tratando de representar aquí arriba, cada uno de estos son puntos. Cierto que a veces están hechos con el carbonato de carbonato de calcio. Pero cada circulito sería un punto equivalente a los puntos de carbonato de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que aquí traté de hacerlos todos seguidos. Todos seguidos, mientras que aquí son puntos más grandes. Esos puntos son los que llamamos píxeles. Píxeles. En una fotografía tradicional hecha con emulsiones químicas, los píxeles son cúmulos de moléculas. Si ustedes ven una fotografía en un periódico viejo y la ven con una lupa, lo que van a ver son puntos. Cada punto es un píxel. Si ustedes ven fotografías antiguas, las ven con una lupa, van a ver juntos. Y es una de las primeras zonas en las que podemos empezar a ver si una fotografía está presentando imágenes reales o imágenes no tan reales. Tiene que haber, como en el caso del discurso, en el lenguaje, en el análisis de las imágenes tenemos que ver cómo está la secuencia de píxeles o de puntos. Tiene que haber una coherencia en cuanto al número de puntos y la cantidad de puntos y la secuencia de puntos en las imágenes. De esa manera se puede dar una cuenta si las fotografías son veídicas o no. Si son montajes o si son reales. Otra genesis de fotografía es la iluminación. Si tengo aquí una fuente de luz y tengo aquí un sujeto, y esa es la fuente de luz, ¿cómo tendrá que ser la sombra que se proyecta en el sujeto? Si la luz viene paralela, la sombra tendrá que ser, vamos a decir, aquí, más o menos. Si yo veo que la sombra está para acá, ¿qué puedo pensar? Que este sujeto no estaba realmente en el lugar sin que alguien lo puso y no se fijó en la posición. Esto me asume entonces una fuente de luz en esta posición. Entonces sería falso. El análisis de las imágenes tiene que hacerse buscando coherencia en la información que da la imagen. Cada uno de los objetos que están presentes o que se ven en la imagen fotográfica. Las imágenes que están en esos libros, ¿son reales o falsas? No lo sé. Habría que analizarlas toda otra vez detalladamente como el ejercicio que hicimos del análisis del discurso. Punto por punto, dato por dato. No es fácil. Es muy fácil emitir juicios a favor o en contra de supuestas evidencias de manera rápida y general. Entonces, la pregunta es, ¿esos niños muestran datos reales? La respuesta es, necesitamos revisarlos. Desafortunadamente, poca gente se gana la vida de esa manera. Si ustedes van y piden a Ponací dinero para estudiar OVNIS, Ponací les va a decir que no. Porque eso no es investigación seria. Sin embargo, si hay investigación seria, si ha habido investigación seria sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra, como un universo. Y no, es reciente. También ya está medio trabajado este libro. Y ya sugiero que cumplieron años después del evento que se describió aquí. Este libro se titula Comunicación con Interesiones extraterrestres. Y es una compilación de las discusiones que se tuvieron en una reunión en donde fue. fue la Exunión Soviética, patrocinada por la Academia Soviética de Ciencias y la National Science Foundation de los Estados Unidos. En la que se reunieron, astrónomos, astrofísicos, biólogos de diferentes países, principalmente norteamericanos y soviéticos, para preguntar, ¿hay vida e inteligencia extraterrestre? No basado necesariamente en vamos a buscar ovnis, sino en otros conceptos relacionados con lo que, inicialmente, con la ciencia que estudia la vida, ¿cuál? La biología. De hecho, no era exactamente biólogo, pero alguien que participó en la Universidad de Biología muy importante, que participó en esa reunión, fue el co-descubridor de la estructura del ADN. Francis Crick. Francis Crick estuvo presente en la reunión de este simposio. Uy, es que se movió. ¿Cómo no traje la trina? Ánimo. Me traen algunos nombres que están aquí. Ambarzumian era presidente de la Academia Soviética Astrofísico. Kardashev, Shilovsky, Troitsky, Sagan, Drake, Frank Drake, Philip Morrison, Raúl de Debay, Gindlis, Ginsburgo. Están en el alfabetico. Gindlis, Kaplan, Kasutinsky. Simple rucho, no costamos trabajo. Me los voy a saltar. Petrovich Vodovny, Freeman Dyson, norteamericano, también. Marvin Minsky, Leslie Orgel. ¿Qué es la NASA? Instituto SADC de la Jorja de California. Busquen quienes, creo que ya se han hicieron desde Oregon. Francis Crick. Y el profesor Lee del Departamento de Antropología de la Universidad de Toronto. Hay otra imagen que también coloqué al final. Al final de esas cuatro imágenes de la... Esa imagen, ¿qué dice? Comienza con una letra N. ¿Ya la vieron? Sí. ¿Sí? ¿Diste, nena? ¿Qué dice? Entonces, ¿es n? ¿Sí es n? Sí. ¿N? ¿Qué más? Igual a... R. R asterisco, R con un punto de vista aquí abajo. R asterisco, luego... F subí dice... P. Luego... N subí dice E. Luego... F subí dice L. Luego... F subí dice I. F subí dice C. Y el N mayúscula. L mayúscula. Sí. Ok. Eso es una ecuación. La ecuación de Frank Drake. ¿La habían visto antes? ¿Alguien sí la había visto? ¿Sí? ¿Dónde la habías visto? En el curso. ¿En cuál curso? En la búsqueda de vida en Marte. Ajá. Búsqueda de vida en Marte. ¿Y qué significa esa ecuación? ¿Qué significa? ¿Es el número de... El número de... Bueno... El número de... ...el número de... Se refiere a la fracción... tecnológicas. Tecnológicas. Entonces, ¿en qué se está planteando como evidencia, en qué se está planteando como las evidencias de que puede haber vida más allá de la Tierra, vida inteligente? ¿Pruebas fotográficas? No. Estamos partiendo de los paradigmas de la biología y de la astronomía. Bien. El número de situaciones que puede haber en la galaxia, tecnológicas en la galaxia, en una galaxia vamos a decir, en una galaxia, en este caso como la Vía Láctea, que es donde vivimos, depende de R. R es el número total de estrellas de la galaxia. En este caso el número total de estrellas en la Vía Láctea. ¿Cuántas estrellas hay aproximadamente? ¿Han visto por ahí el dato? Son del orden de 10 a la 5 estrellas. 10 a la 5 estrellas. Algunos dicen que son 100 mil, no, 10 a la 5 millones, 10 a la 5 millones. Entonces, se habla del orden de 100 mil, del orden de 100 mil, 100 mil, pero millones, y 6 ceros más, de estrellas. Algunos hablan del orden de 200 mil millones de estrellas. Búsquen del rato, por favor. ¿Qué van? ¿A qué contribuirá de 200 millones de estrellas? 200 millones de estrellas. ¿Cuál es la franque? Legacy, Spitzer. Están de inglés. Ah, es que, recuerden, en español, mexicano, y en algunos, de hecho casi en todo el mundo, estos son miles, estos son millones, y estos son miles de millones, pues son 100 mil millones. ¿Dice la 22? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué dice la 22? ¿Dice la 22? No, ese era el número abogado. Te estás confundiendo los números. No, este, lo que pasa es que en los Estados Unidos, a los miles de millones, le llaman billones, o billions. Entonces, siempre que había una fuente de información numérica, publicada en los Estados Unidos, si ven, billion, se refiere a miles de millones, es decir, uno por diez a la once. ¿Sí no? ¿Son los ceros? Uno por diez a la once, uno por diez a la once, son miles, cien mil, ¿cuánto? Cien mil millones. ¿Cómo ponen en español? Cien mil millones. Es uno por diez a la once. Cien mil millones. En inglés, norteamericano, es billions, porque curiosamente, en inglés británico, son a thousand billions. A thousand millions. Igual que en español, mil millones. One thousand millions. Mil millones. Entonces, sería, one hundred, one hundred, and thousand millions. Cien mil millones de estrellas. Mejor en español. ¿Sí? Ok. Pero, uno puede decir, ah, entonces, en cada estrella, hay una civilización, viviendo. Hay una especie inteligente, viviendo alrededor de cada estrella, en la vía larga. O sea, el cien por ciento de las estrellas, tendrían, al menos, una civilización, alrededor de ellas. Podríamos, dudar de ello. A lo mejor, no todas, las estrellas, tienen, vida, inteligente, viviendo alrededor de ellas. Entonces, por eso que, se plantea, F subíndice P. F subíndice P, es la fracción, la fracción, de estrellas, que cuentan con planetas. Porque los seres vivos, deberían vivir, en planetas. Ok. Entonces, debería haber, en esas, doscientas mil millones, vamos a poner, no salían cien mil, sino serían doscientas mil, según el dato, como dices. ¿Doscientas mil millones de estrellas, en el área del Álvaro? No, en las doscientas mil millones de estrellas, hay planetas, orbitando alrededor de ellas. De hecho, cuando planteó, esta ecuación, Frank Drake, que fue a principios, de la década del 60, no se conocían, más que las estrellas, en el área del Álvaro. Y los únicos, planetas que conocíamos, eran nueve, en el sistema solar. Sí, nueve. Mergurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno y Plutón, en la década de los 60. En 1999, a Plutón lo desclasificaban como planeta. Y lo reclasificaban como un planeta enano. Ahorita está revisando la clasificación de planetas en el sistema solar. A raíz de la investigación realizada por New Horizons, el año pasado, cuando pasó rápidamente por Plutón, pero tomó un montón de fotografías y datos espectroscópicos, y sabemos actualmente más de Plutón, que de lo que hay en el fondo del océano Pacífico. No se conocía ninguna estrella que tuviera planetas más allá de eso. Pero ya suponía Frank Ray que no todas las estrellas tendrían planetas. Tuvimos que esperar más de 20 años para poder tener números. En 1985 se descubrió el primer planeta orbitando alrededor de otra estrella. un planeta más grande que Cúbito orbitando alrededor de Vega. De la estrella Vega. ¿Bien? Esa es en 1985. Actualmente, con los estudios del telescopio Kepler, del telescopio Escapial... Telescopio Espacial Kepler. Voy a poner acá el telescopio Kepler. Busquen el telescopio. Kepler ha encontrado ya más de mil estrellas con planetas. Y además, otros observatorios en Tierra, con grandes telescopios, por ejemplo, los que están en Chile, que son telescopios europeos, están ubicados en Chile, se han descubierto más planetas alrededor de estrellas. Se les conoce como exoplanetas. Entonces, esos exoplanetas van aquí. La fracción de estrellas que tienen planetas. La proporción. ¿Cuántos? El 50% de las 200.000. El 20% de las 200.000. El 90% de las 200.000 estrellas. ¿Cuántas estrellas actualmente sabemos que tienen planetas alrededor? Sería F sub 20 y C. F sub índice N. N sub índice E. N sub índice E. ¿Qué significa la N sub índice E? ¿Qué significa la N sub índice E? Sí, 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 sí. ¿Qué significa la N sub índice E? ¿Qué significa la N sub índice E? Es el promedio de planetas dentro de la zona habitable. Por ejemplo, en el sistema solar hay ocho planetas actualmente, Plutón ya no es planeta, es planeta enano. De los ocho planetas, solamente hay tres planetas que se encuentran alrededor del Sol, alrededor de su estrella, a una distancia tal que permite la existencia de agua líquida. Que haya agua líquida, es otro cuento, pero existen las condiciones por el calor que emite la estrella, hacen que a una distancia de él haya la temperatura, o si hay algún planeta en ese planeta, y si en ese planeta hay agua, la temperatura en el planeta sea tal que permita que el agua sea líquida. Porque si está más lejos de la estrella, ¿qué sucede? Está muy frío, y entonces si hay agua, el agua está con agua sólida. Y si está muy cerca de la estrella, está tan caliente que el agua, si hay, no puede existir en forma de agua líquida. Entonces, N subíndice E es el número de planetas en la zona habitable, se conoce, que es la zona donde es posible que haya agua líquida. En el caso del sistema solar, son tres. Venus, la Tierra y Marte están a una distancia en la cual, por temperatura, es posible que haya agua líquida. Que haya o no, eso depende de que la podamos identificar. F subíndice L. F subíndice L es la fracción de esos planetas en los que realmente surge la vida. En el caso de la Tierra, hace 3.700 millones de años cumplió con esta. Bueno, en el caso de la estrella solar. En la Tierra, hay vida. Ese es el subíndice L. Ese es el subíndice I. La fracción de planetas, donde hay vida inteligente. Y entonces, uno se pone a investigar y empieza a dudar si en la Tierra hay vida inteligente. Vamos a estudiar los procesos electorales y parece que no hay vida inteligente. Ese es el subíndice C. No solamente la existencia de vida inteligente. Hemos discutido que probablemente, probablemente, los neandertal hayan tenido una inteligencia igual, por lo menos igual, quién sabe, si es superior, a la de los homo sapiens. Y, de hecho, hace 10.000 años, en la Tierra había dos especies de homínidos inteligentes. Lo entendemos porque eran capaces de ser herramientas. Incluso tenían imaginación, hablamos de los entierros y de los restos que tienen alrededor, donde tienen la capacidad de abstracción. Al menos ha habido dos, tenemos evidencia de dos especies en la Tierra que han tenido la capacidad de abstracción mental. Ese nivel de inteligencia. ¿Puedes hablar yo de niveles de inteligencia? Entonces, eso es F subíndice I. F subíndice C. La fracción de esos planetas con vida y vida inteligente, pero en los cuales la vida inteligente ha desarrollado civilizaciones. Pero no cualquier civilización, no estamos hablando de Babilonia, de Asiria, de los mayas, de los incas, sino de civilizaciones con alta tecnología, con tecnología de telecomunicaciones. Por eso el libro se llama Comunicación con Inteligencias Extraterrestres. La reunión se trató de una discusión científica para tratar de estimar la probabilidad del número de posibles civilizaciones con las cuales podríamos comunicarnos en un momento dado. Incluso por eso la portada muestra a un radio de telecomunicación. Es la única manera en la cual sabemos que actualmente podemos comunicarnos con otros seres inteligentes. porque hay otra ecuación muy importante. Esta no está definida el valor de N. ¿Conocemos el número de estrellas en la galaxia? Sí. Sí. ¿Conocemos un número para F subíndice P? Sí, ya tenemos al menos un número parcial. ¿Conocemos el número de planetas que están en la zona habitable en donde hay estrellas con planetas? No solamente Templo ya ha detectado planetas y otros telescomunicaciones han detectado planetas en otras estrellas, sino que han podido ubicar dónde se encuentran orbitando alrededor de esa estrella. Y sí, hay estrellas con planetas orbitando en la zona habitable. Aquí tenemos ya números para N subíndice F. ¿Cuántos de esos planetas más allá de la Tierra ubicados en la zona habitable cuentan con vida? No lo sabemos. ¿Cuántos de esos cuentan con vida inteligente? Tampoco lo sabemos. ¿En cuántos de ellos se han desarrollado situaciones con capacidades de telecomunicaciones espaciales? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué telecomunicaciones por medio de traves telescopios? Y no con naves espaciales. Porque les digo que hay otra ecuación que nos pone un límite. La velocidad de la luz es milínea. ¿A qué distancia se encuentra la estrella más cercana a la Tierra? ¿A qué distancia se encuentra la estrella más cercana a la Tierra? ¿Eh? ¿Cuántos años? No. A 8 minutos luz. Pregunté por la estrella más cercana a la Tierra. ¿Cuál es? El Sol. Está a 8 minutos luz. A 150 millones de kilómetros. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿a qué distancia del sistema solar se encuentra la estrella más cercana? Y ahora sí, el dato que dice. A 4 y medio años luz que la estrella iba a dar. Poco más lejana, 5 años luz. No es una estrella, es un sistema de 3 estrellas, si no me equivoco. Que son las estrellas, este, la estrella no es brillante del centavo, pero de hecho es un sistema triple estelar. Son 3 estrellas habitando un centro gravitacional común. Ya están a 5 años luz. Quiere decir que viajando a la velocidad de la luz, una nave tardaría 5 años en llegar allá y otros 5 años de regreso. Estaríamos a 10 años de ida y vuelta de viaje. Pero hay un pequeño problema. Para poder alcanzar esta velocidad de la luz, una masa, ¿cuánto pesas? 70. 70 kilogramos. Tu masa es 70 kilogramos. Para alcanzar la velocidad de la luz, necesitas esta cantidad de energía. Multiplica tu masa en kilogramos por la velocidad de la luz y te da la cantidad de energía necesaria para poder alcanzar esa velocidad. O sea, si era la luna, no fue barato, y fueron 3 monitos nada más, aquí a la vuelta de la esquina, a 450 mil kilómetros. ¿Cuántos son 5 años luz para rumorear que es la distancia a la estrella al centavo? Multipliquen la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son C es igual a 300 mil kilómetros cada segundo. Quiere decir que en un segundo la luz viaja a 300 mil kilómetros. La luz que nos llega de la luna tarda un poco más de un segundo en llegar. Por ejemplo. De hecho, por eso, si ustedes ven las grabaciones de las comunicaciones entre los astronautas en la luna y el centro de control en Houston, van a notar un retraso en que preguntan y contestan. Porque cuando mandaba hacia la pregunta el control de Houston, tardaba poco más de un segundo en llegarles a los astronautas y escuchar la pregunta. Y en ese momento contestaban y la respuesta tardaba poco más de un segundo en llegar a Houston y escucharla a quien va a la gente en la Tierra. Entonces, hay un retraso como de dos segundos, poco más de dos segundos, entre la concentración y me han deportado como que... Oye, te pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que me estás haciendo caso? ¿Me estás tirando de a loco? No, eso debe. Poco más de un segundo es lo que tardaba en llegar a la luna. Porque estaban 450 mil kilómetros. Aproximadamente. Esto es en un segundo. En un minuto, ¿qué distancia recorre la luz? Multiplica 300 mil por 60. ¿Cuánto da? En un minuto, la distancia es... 300 mil por 60. 6 por 3, 18. Y 5 ceros, ¿no? No, 6 ceros, porque está en 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 18 millones de kilómetros. En un minuto. Por eso se alivieron 8 minutos el tiempo que tardan las dos personas en llegar a la Tierra. Estamos a 150 mil de kilómetros. Ok. Eso es un minuto. En una hora, hay que multiplicar 18 millones por 60. ¿Cuánto es 18 por 60? Y le agregan por los ceros. Serían 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 18 por 6, ¿cuántas? 1,080. 1,080. O sea, 1,080. 1,080 millones de kilómetros. En una hora. Plutón está como a 3 horas luz. O sea, 1,080 por 3. Le da la distancia a Plutón. ¿Cuánto es en un día? Multiplique en 1,080 millones por 24. ¿Cuánto da? ¿Horror? ¡Horror! ¿Eh? 1,59 por 10 a la 10. 1,59. ¿Cuánto? 2. 2,59 por 10 a la 10 kilómetros. Eso ya está más allá de... Y eso es apenas en un día. Multiplíquenlo por 365 para tenerlo en un año. Y eso nos da un año luz. Multiplique el resultado por 5 es la distancia en kilómetros a alfa del centavo. ¿Ya? No es práctico viajar para saludar a la gente. Mejor les mandamos un WhatsApp. Digo, si están en el Noto Estrello, en el Noto Planeta, en el Noto Estrello. Si están aquí cerca, pues es más agarra de irse a tomar un café y a probar a los cuates que nada más están WhatsAppeando. ¿Bien? ¿Sí, no? ¿Eh? 4 puntos 33 por 10 a la 13. 4 puntos 33 por 10 a la 13 kilómetros. ¿Bien? Además está el problema de la latinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve impráctico el buscar comunicarse con seres inteligentes en otro lugar de la galaxia viajando personalmente. Es otro argumento en contra del viaje de seres inteligentes entre estrellas, porque se vuelve impráctico. Primero, no, es muy costoso. La energía, pues. Y además, es demasiado lento. Alguien diría, bueno, es que los humanos viven nada más 100 años, cuando mucho. La esperanza de vida actualmente de los humanos está alrededor de 80, 85 años, venido de la sociedad urbana en la que vivamos. Aunque hay humanos que llegan a los 110, 120 años, digamos que podemos llegar, si nos cuidamos y con los cuidados actuales de salud, podemos llegar a los 100 años. Pero hoy día, las tortugas galápagos viven más. Los árboles de Joshua, que están en el desierto de Nuevo México, hablando de Nuevo México, viven bastante más, alrededor de 3.000 años. Pero, hasta donde sabemos, no tienen la inteligencia de los humanos, ni de los libertades. Y no sé yo que hayan hecho civilizaciones tecnológicas, no saben de Dios. Entonces, aquí ya entramos en el terreno de especulación. Y todavía nos queda L mayúscula. ¿Qué es L mayúscula? La L mayúscula es, finalmente, la vida media de las civilizaciones tecnológicas. ¿Por qué? Esta ecuación la planteó Frank Drake a principios de la guerra de los 60. Mencionamos que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con dos estallidos mundiares. Se inicia la carrera momentista ante la Unión Soviética de los Estados Unidos. Y en 1962, en 1962, en octubre, ocurre algo. No creo que fue en 1962 o en 1963. La crisis de los misiles. Revisen. Ahí está una película. Díaz de octubre se llama. De Kikózni. Está bastante atrevada la realidad. Está bastante atrevada. Sí. Realmente estuvimos así. De ionizarnos. Se desarrolló la tecnología de telecomunicaciones en la primera mitad del siglo XX. De la década de los 50 tenemos los primeros radiotelescopios. Y tenemos las primeras naves espaciales. Sputnik, en 1957. Se empiezan a planificar los primeros viajes espaciales circulados por humanos. En 1961, 12 de abril, Yuri Gagarin. Cinco de mayo del 61, Alan Shepard. Y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos adquiriendo la capacidad de quizá algún día viajar al espacio, al mismo tiempo estamos adquiriendo la capacidad de autodestruir. El tiempo de vida media de una civilización tecnológica. Al mismo tiempo que usamos la tecnología para mejorar la vida de los seres vivos, también adquirimos la capacidad de poner en riesgo esa vida de los seres vivos. Quedan dos preguntas. ¿Dónde están? Busquen de aquí a la siguiente sesión que nos veamos. ¿Qué otras evidencias verificables podría haber o debería haber para poder afirmar que efectivamente y qué tanto de falacias hay al respecto? Roswell es un negociazo turístico. El pueblo vive de eso. De la gente que va a buscar a ver los restos de los estantiferistes, los homies. Es de... Ufo Town, le dicen en los dos mil años. La ciudad de los homies. Pero eso es real o es como ir a Disneylandia. Quizás sea más real y a Disneylandia. Hay algunos juegos en ese parque temático donde hacen simulaciones de viaje a Marte. Muy realistas. Por ejemplo. ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto es ficción? Y la siguiente queda a esto. No, vamos a ver más adelante. La L. Vamos a abordar. Hemos hablado de, bueno, ¿Qué tanto sabemos y es capaz? ¿Qué tantas capacidades nos dan la ciencia, la tecnología? ¿Y qué tan importante es el pensamiento médica en ello? Lo estaremos viendo más adelante. La próxima, pues, este... Más, más, recapitulando. Número uno, recuerden revisar entonces sus evaluaciones. El próximo jueves les traigo los documentos que me entregaron para que al siguiente marco le den una revisada y una reconstrucción. Revisen qué hay por ahí de supuestos extraterrestres o qué debería haber para verificar que sí ha habido o que definitivamente no ha habido. ¿Revisaron lo de Lenny X? No. ¿No? ¿Eh? ¿El bien te lo ha dicho? ¿Te leen y el? ¿Te acuerdas que les he revisado? ¿Eh? De aquí, la segunda edición. ¿No? ¿El libro azul? Por estar en el libro azul también de ahogu, supuestamente. ¿Eh? ¿El bioquímico? El bioquímico de Lenny X, segunda edición. Donde viene el capítulo de bioenergética. Recuerden que esa es la pendiente cabina. Bueno, no lo olviden. Y se pueden ver aquí en los próximos días. Revisen. Porque también, es un ejemplo de cómo tomamos, cómo debemos tomar los temas de interés para investigar. ¿Qué tanto debemos seguir buscando algo o qué tanto vale la pena ya no gastar los niños? Y sobre esta misma vía de cómo abordar la próxima sesión, si no me equivoco, estaremos abordando cuestiones un poco más prácticas y cotidianas. Trataremos de hacer algo un poco más relacionado con nuestra vida cotidiana, donde veamos con ojos de pensamiento crítico lo que está en nuestro alrededor. Ya hicieron un ejercicio con la primera evaluación, pero vamos a ir a algo un poco más, quizás hasta intrascendiente, o quizás mayor impacto. Eso se los voy a poner, qué es lo que tienen que hacer, la actividad que van a tener. Para traerla el jueves, sí la tienen que traerles el jueves, en el grupo de redes. En Twitter les pongo, la tarea es esta. Se las pongo hoy en la tabla. Por hoy terminamos.